¿Sabías que existe una planilla que te puede permitir ganar en opciones binarias aún no sabiendo tradear bien? Si te quedas hasta el final del video te voy a enseñar una planilla que te puede llegar a permitir tener rentabilidad aún acertando el 40% de tus trades. Como estás escuchando, solamente acertando 4 de cada 10 operaciones, esta planilla puede permitir que aún salgas con ganancia. Quedate hasta el final del video porque te voy a mostrar cómo obtenerla y cómo aprender a usarla. Bueno, como vos sabés, todos los videos y todas las cosas que yo enseño las aplico en los dos brokers que yo uso y recomiendo. Estos dos brokers, que es Quotex y PocketOption, son los únicos brokers que tenés que utilizar hoy día si querés tener resultados con las opciones binarias. Lo digo porque ya he probado un montón y en mi comunidad lo mejor que funciona son estos dos brokers. Tanto yo como gente de mi comunidad los utilizamos y te voy a dejar un enlace aquí en la descripción o primer comentario para que te abras una cuenta demo en ellos si aún no la tenés. Porque, repito, si hoy día querés tener resultados con las opciones binarias, tenés que utilizar estos dos brokers. Sí o sí, no hay otra. Si podés los dos mejor, ahora, si no podés en Quotex porque estás en Europa o en Estados Unidos, usa el otro, PocketOption, el broker número 2, porque ese no te va a poner ninguna pega. Ok, dicho esto, vamos a explicar lo que veníamos a hablar en el video. Para obtener esa planilla, esa planilla mágica, que no es mágica, pero yo la llamo así, digamos, porque me gusta mucho. Para obtener esa planilla de gestión pro, lo que tenés que hacer es venir a esta página que te voy a dejar también aquí en la descripción o primer comentario. Y aquí hay muchos enlaces de mi comunidad, enlaces importantes que te recomiendo que visites luego si tenés tiempo. Pero en este caso, me interesa que vayas a este que dice, entra a mi escuela gratis. Ok, entonces vas a este enlace, dice, entra a mi escuela gratis. Si no tenés cuenta, en mi escuela te la vas a tener que crear. De hecho, si ya perteneces a mi escuela, es muy probable que esta planilla la tengas o es muy probable, altamente probable, que no la hayas podido obtener porque no te diste cuenta cómo se hace. Ok, muchos me preguntan, por eso es que hago este video, porque es una duda muy recorrente. Entonces, supongamos que no tenés cuenta en mi escuela. Bueno, vas aquí donde dice ingresar ahora, esto es 100% gratis. Y vas acá donde dice registro. Le tenés que poner un nombre, un email y una contraseña. Recordar que en el email no poner ningún espacio adicional al final, porque si no te va a decir que el email no es válido. O sea, tiene que estar escrito correctamente y que no tenga espacios ni al principio ni al final. Bueno, supongamos que no tenés cuenta. Bueno, te lo creas y ya. Ahora, yo tengo cuenta. Si tenés cuenta, vas acá donde dice iniciar sesión, pones tu email y tu contraseña y tendrías que poder ingresar. Yo voy a ingresar porque, digamos, ya tengo cuenta. Una vez que incorpores tus datos, le das clic a iniciar sesión y ya estás dentro de la escuela. Para obtener la planilla, lo único que tenés que hacer es irte al módulo 1. Aquí, el que está, que dice importante comenzar por aquí. Este módulo es el más importante de la escuela. Aprovecho para decírtelo, que es el que tenés que ver. No te lo podés saltear. Todo el resto es muy bueno, pero este es el módulo principal. Ok. Entonces, en el cuarto punto, aquí donde dice planilla de gestión pro más añelo, le das clic a esto. Vas a llegar a este apartado. Tenés que tener paciencia porque a veces tarda en cargarse el video. Entonces, aquí yo me he gastado en explicarles en detalle cómo usar y cómo obtener esta planilla. Pero muchos de ustedes se lo saltean. Ok. Muchos de ustedes se lo saltean y no se dan cuenta. Van derecho al paso 3 y ahí es donde empiezan a hacer río. No obtienen la planilla, me preguntan a mí, me llenan el email mío, la casilla de correo llena de mensajes. Y la verdad que, chicos, yo realmente me gasto muchísimo en hacer estos contenidos. Por favor, obedezcan los pasos. Obedezcan los pasos. Porque todas estas cosas, porque no obedecen los pasos. Ok. Entonces, aquí te digo, en este video explico cómo acceder y utilizar a la planilla de gestión pro. Entonces, ver primero el siguiente video. Este video que doy acá es exactamente para enseñar cómo se usa la planilla. Ok. Cómo se usa. No cómo se descarga. Cómo se usa. Es un video viejo que decía en su momento cómo tenías que hacer para obtenerla. Pero yo te digo que si querés mirarlo, míralo, pero para obtenerla, escúchame lo que te voy a decir ahora. Paso 2. Dice, ver el video de la lección de abajo. Aquí es donde yo enseño cómo obtener la planilla. Pero muchos se lo saltean. Van directamente al paso 3, a donde dice descarga la planilla. Y acá es donde se hace el video. Porque van acá, a donde dice descargar la planilla desde este enlace. Le dan clic, llegan a la planilla y cuando la quieren usar, quieren poner datos, cambiarle estos datos y demás, se dan cuenta que no pueden. Dice, uy, Pedro me mintió, no puedo usar esta planilla. Y no, es el problema porque no han prestado atención ni han visto este video que está acá. El problema es que esto que ustedes van a ver acá, cuando le dan clic a descargar desde este enlace, es una copia de solo lectura. Solo lectura. Y no la van a poder modificar nunca, jamás. Lo que ustedes tienen que hacer, que no es lo que todos hacen, es venir acá, archivo, y crear una copia de esta planilla. Y esa copia se va a guardar en tu Google Drive, que todos tienen. También, en la nube de Google, ahí se va a guardar y la vas a poder usar sin problema. Y también te va a decir cómo la puedes descargar después de Excel. Pero lo que no tienen que hacer, nunca, por favor, y lo repito, nunca hagan esto, nunca más, porque me llenan el buzón de Inel. Es esto, donde dice solo ver, solicitar acceso a edición. Nunca más hagan esto. Esto no se puede hacer porque yo no les voy a dar nunca acceso a edición a esta planilla. ¿Ok? No hagan esto. Lo que tienen que hacer para obtener la planilla es ir a archivo, crear una copia, le va a decir copiar documento, le va a poner copia de gestión pro. ¿Ok? Porque es el nombre de la planilla. ¿Y dónde lo guardo? En mi unidad de Google Drive. Que en este caso va a ser dependiendo con qué usuario está enlogueado en Google ustedes. Y este documento, cuando le den a crear una copia, se va a abrir una copia de la planilla que está guardada en tu Google Drive. Y a esta copia sí le vas a poder hacer los cambios que quieras. Le vas a poder modificar acá, vas a poder escribir esto, lo otro, lo que quieras. ¿Por qué? Porque ya esta es tuya, está en tu Google Drive. Y si aún así no la querés usar desde Google Drive, que realmente es una pena porque ni siquiera tenés que tener instalado Excel, lo usás desde acá, también podés ir acá a archivo y descargar para Microsoft Excel. Y listo, ya te la descargas a tu Excel, pero no hace falta. Y todo esto lo tenés que hacer desde tu copia. No lo hagas desde esta porque esta es una versión de solo lectura. Espero que haya quedado claro cómo obtener la planilla, cómo quede guardada en tu Google Drive y cómo la podés descargar a Excel. Nunca me vengas y me pidas solicitar acceso a la audición porque no te lo voy a dar. Tienes que venir acá a archivo, crear una copia. Y esa copia es esta otra planilla que se va a guardar en tu Google Drive, es tuya y con esa podés hacer lo que quieras. ¿Ok? Bueno, yo ahora voy a explicar también al final cómo hacer este mismo paso desde un dispositivo móvil. ¿Ok? Porque muchos de ustedes lo utilizan desde un móvil, aunque yo no lo recomiendo, no lo recomiendo para nada. Pero esto también se puede utilizar desde dispositivo móvil. Ahora, después, al final les explico cómo hacerlo desde un dispositivo móvil. Entonces, aquí hay un video muy bonito que es cómo yo explico cómo usar esa planilla. Pero es un video viejo que puede tener informaciones erróneas en qué sentido. En que yo en ese momento la entregaba a condición de otra cosa, pero luego la puse en la escuela gratis. Entonces, ¿a qué es lo que yo te quería decir? Que es cómo, por ejemplo, vos podés, cómo funciona esta planilla y cómo podés ganar aún teniendo un 40% de efectividad. Esta planilla funciona de la siguiente manera. Primero hay que configurarla. Hay que decir, total arriesgar hoy o en tu sesión, ¿cuánto es el dinero máximo que vos vas a arriesgar en la sesión de hoy día? Supongamos 10 euros. ¿Ok? O no le hagan caso al símbolo monetario porque da igual, es irrelevante. Aquí, dependiendo cómo tengas tu configuración, de Google te va a salir dólar, euro. Pero lo que te importa es el número. ¿Ok? Eso es todo lo que yo voy a arriesgar hoy. ¿Ve? Saber que es mi riesgo del día. Entonces, yo me comprometo a hacer 10 trades y me comprometo solamente a acertar. Acá le tengo que poner la cantidad de trades. En este caso puedo poner 10, puedo poner 5, puedo poner 8. Lo que yo vaya a hacer hoy. Entonces, yo digo, incluso eso no tiene que hacer en el día. Esto puede ser en una sesión de varios días. Da igual, porque la planilla no sabe. Entonces, yo voy a hacer 10 trades, de los cuales me comprometo a acertar 4 de ellos. O sea, un 40% de efectividad. Y la paga del broker, esto sí lo tengo que actualizar con cada operación que voy a hacer porque el payout de cada par va a variar. Pero vamos a suponer que es un payout, digamos, fijo y que es un, digamos, un 85%. Por así decirlo. Entonces, yo le tengo que poner, si es un 85% lo que me paga el broker por cada operación, ¿ok? Yo tengo que poner 1 con 85. Acá está explicado. Paga del broker. Si paga 85 de retorno, colocar 1 con 85. O sea, los dos decimales después de la coma vendría a ser el payout de que paga el broker por ese par cuando operamos. Esto habría que cambiarlo cada vez que haces una operación. ¿Ok? Pero para ejemplos, vamos a suponer que siempre es un 85%. Esto de acá lo dejo como está. Y fíjense que así yo voy a ganar 1 euro con 28, que es un 12,79% de mi inversión inicial. Está bien, puede parecer poco. Pero fíjense que yo, aún acertando 4 operaciones de 10 operaciones, voy a salir con ganancias. Por ejemplo, en este caso, con un 12% de ganancias. De 10 voy a pasar a tener 11 con 28. Y ustedes dicen, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Cómo para qué te sirve? El tema es el siguiente. Supongamos que vos te has probado ya en demo, y esto es súper importante, te has probado ya en demo y sabes que con una determinada estrategia, luego de una determinada cantidad de meses, supongamos que has llegado a la conclusión de que acertás 5 o 6 de cada 10 en el 90-95% de los casos. ¿Ok? O más también. O en el 98. O casi siempre acertás 6 o 5 de cada 10. O sea, la mitad o 6. O sea, un 60 o un 50%. Entonces, si vos te comprometes a decir 40%, sabes que eso es muy probable. En un 99% de los casos lo vas a lograr. Porque si acertás siempre 5 o 6 de cada 10, acertar 4, hombre, es como que es muy probable que lo logres. Porque obviamente, todo lo que vos escribas acá, te tenés que comprometer porque si no perdés los 10 euros enteros. Entonces, bueno, yo sé que siempre acierto 6 o 5, casi siempre. Entonces, si acá le pongo 4, te diría que con un 99% de probabilidad voy a cumplir lo que digo acá. Y cumpliendo eso, solamente un 40% de efectividad, yo me estoy yendo con un 12% de rentabilidad, que si no tenés idea de lo que son inversiones y lo que es trading, es una burrada. ¿Ok? Un 12% es mucho. Entonces, fíjate. Yo ya configuré esto acá. Ahora, ¿cómo funciona la planilla? Yo por cada operación, a mí él me va a decir acá cuánto tengo que invertir. Por ejemplo, arrancando me dice, tenés que arrancar con 0.76. Ojo, quiero decir algo. Cuidado con las cantidades porque hay muchos brokers, la gran mayoría no permite menos de un dólar. Eso hay que tener cuidado. Por eso yo recomiendo esto hacerlo un poquito más arriba, con 50 dólares, por ejemplo. 3.80, por ejemplo. Ahí, 3.80. Y hay que tener también cuidado que hay brokers como Quotex que no te permite decimales. Entonces, acá lo tenés que redondear para arriba o para abajo, como quieras, pero ya no te van a dar los números. Por eso es que yo esta la uso mucho con Pocket Option. ¿Ok? Porque me permite poner céntimos. Que en Quotex no puedo poner céntimos. ¿Ok? Es, Pocket Option es el segundo broker. ¿Ok? Entonces, me dice, empezá con 3.80. Fantástico. Entonces, si yo gano, ¿ok? Me va a decir, perfecto, ganaste, te quedan 6. Todavía podés errar 6 veces porque te comprometiste a acertar 4 de 10, te quedan 6. Y tenés una efectividad hasta ahora del 100%. Supongamos que yo pierdo. ¿Ok? Me dice, ahora anda con 2.35. Yo pierdo y dice, ojo, te quedan 5 OTM o 5 oportunidades porque has perdido una de las 6. ¿Ok? Estás con un 50% de efectividad. El próximo trade va a ser con 3.83. Supongamos que lo gano. Me dice, bueno, perfecto, 3.83. Te quedan 5 todavía. Tienes 5 oportunidades de perder. Estás con un 66% de probabilidad. Fíjate que yo me comprometí solamente a acertar 4. Vamos a suponer que ahora yo pierdo. Fíjense que cada vez que yo le pongo un resumen. Me dice, ahora tenés que invertir 2.02. Entonces yo invierto, hago mi operación y la pierdo. Le pongo, pierdo. Fantástico. Ahora tenés que invertir 3.67. Hago mi operación, pongo 3.67 y la pierdo. Ok. Ya llevo 2 ganadas y 3 perdidas. Le dice, ojo, te quedan 3. 3 operaciones, 3 oportunidades para perder. Porque tenés que acertar 4 veces como mínimo y perder hasta 6 veces. Ok. Ahora tenés que ir con 6.39. Supongamos que yo la vuelvo a perder. Me dice, te quedan 2 oportunidades nada más. Ok. Pero yo, fíjense lo que estoy haciendo. Si yo supuestamente estoy operando así, realmente porque o es una muy mala racha la estrategia o realmente yo no operaba como pensaba que operaba. No practiqué bastante bien. Supongamos que esto ya tendría que estar terminado acá, en la sexta o séptima operación. Si uno realmente puso acá lo que es capaz de hacer con una estrategia que ya viene testeando hace tiempo. Ok. Bueno, supongamos que yo ahora sí, gano esta, le dice, te quedan 2, ahora pongo 6.44, pongo 6.44, la gano, listo. Y me dice, ha ganado. O sea, de todas estas veces, perdí 4, gané 4, tuve un 50% de probabilidad, terminé y gané la cantidad que tenía que ganar, que es un 12% por encima de mi inversión inicial. Pero, para que a ustedes les quede claro, la dinámica es esta. Cada vez que empieza una operación, cuando dice ha ganado, se terminó, listo, no hay que hacer más nada. Pero cada vez que empieza una operación, lo que a ustedes les va a decir es lo que tienen que poner en la operación siguiente de inversión, la cantidad, por eso es que necesitan que sea un broker que les deje los decimales. Y, una vez que la hacen la operación, le tienen que poner L si pierden o win si ganan, o W si ganan, es win o loss. Ok. W o L, esas dos cosas se van a tener que poner. Y en el caso real, cada vez que hagan una operación mal, tendrán que modificar el payout. Porque puede ser que uno sea 85, otro sea 88, otro sea 90, y ahí van a variar estos números. Ok. Entonces, eso lo tiene que uno ir poniendo antes de entrar en el trade. Ok. Bueno, así es como se usa y fíjense que con un 40% de efectividad, ustedes podrían ser rentables. Pero, la moraleja de todo esto es que ustedes tienen que tener en cuenta, totalmente, que si ustedes no tienen una estrategia bien probada, en donde la han probado durante meses, y saben, en demo la han probado, incluso en real también, y saben que tienen un mínimo, un 50% de efectividad constante, estamos hablando de acertar la mitad y perder la mitad, recién ahí podrían arriesgarse a usar esta planilla y ponerle un 40% de efectividad. Porque si logran un 50% casi siempre, un 40% lo van a lograr casi en el 99% de los casos. Mejor aún si han probado que son rentables en un 60%, un 65%. Esto es pan comido para ustedes. Pero si ponen aquí algo que ustedes no han medido y no saben cuánto son capaces de perder, o cuánto son capaces de acertar, les va a comer toda la inversión inicial. Entonces, no es que es mágica la planilla, es para personas que realmente se han probado con una estrategia y conocen realmente su efectividad con esa estrategia. Ok. Bueno, ahora voy a explicar cómo obtener esta planilla desde un dispositivo móvil. Fíjate, desde el móvil también vas a venir a la página esta que te voy a dejar aquí en la descripción al primer comentario. Y bueno, tenés que hacer clic, vamos a bajar un poquito, tenés que hacer clic ahí donde dice entra a mi escuela gratis. En esta parte es donde tenés que hacer clic, le das con el dedo y vas a poder entrar a la escuela. Entonces, misma cosa, vas a llegar aquí, si no tenés cuenta tenés que crearla, tal como te expliqué. Ahí en ingresar ahora, bueno, yo aquí ingresé, pero bueno, supongamos que cerrar la sesión. Y vas a ingresar, iniciar sesión si ya tenés cuenta, si no te la tenés que crear. Ahí en registro, fíjate que cuando está el botoncito de registro también para crearla. Bueno, yo acá ingresé con mi cuenta. Recordá siempre el mail, ponerlo sin espacios. Listo, ahí ahora estoy en la escuela dentro de un dispositivo móvil. Es importante, mucha gente cuando viene a la escuela gratis en un dispositivo móvil no sabe cómo acceder al curso. Y es una pavada. Aquí arriba, si ven estas rayitas que ven aquí, son tres rayitas horizontales. Si le das clic ahí, se va a abrir el menú. Fíjate como yo le doy clic ahí arriba y se abre el menú. Bien, repito, son estas tres rayitas que están aquí arriba. Le das clic ahí y se va a abrir el menú. Fíjate que también ahí tenés, estoy poniendo el módulo 1. Aquí se ve el punto 4 del módulo 1, igual como si tuvieras un ordenador. Le das clic ahí. Y una vez que le das clic ahí, también vas a llegar a la parte donde dice paso 1, paso 2, paso 3. Y abajo vas a tener el video. Entonces, lo mismo que expliqué para lo que sería la parte de ver la aplicación de la planilla, obtener la planilla y demás. Aquí tenés donde dice descargar desde este enlace. Le vas a dar clic ahí, descargar desde este enlace y a partir de ahí ya te va a llevar directamente a la planilla. Acuérdate, es este enlace que dice aquí. Desde este enlace, ahí te va a llevar directamente a la planilla. Ahí estamos en la planilla. Es muy probable, yo lo estoy viendo en fondo negro porque tengo el móvil con fondo negro. Pero esto si tienen móvil con fondo blanco, lo van a ver con fondo blanco, da igual. Es muy probable que antes de llegar a la planilla te haya preguntado con qué cuenta de Google querés abrirlo. Porque básicamente es donde va a ser la copia en Google Drive. Entonces, vos ahí elegís la cuenta de Google con la que estés logueado en tu móvil y ya. Entonces, misma cosa acá. Esto es solo lectura. ¿Qué significa que sea solo lectura? Bueno, muy simple. Que no la vas a poder modificar. Entonces, ahí lo que tenés que hacer es ir a estos tres puntitos que tenés aquí arriba. ¿Lo ves ahí? Tres puntitos en vertical que tenés ahí arriba. Y te va a salir este menú que ves acá. La gran mayoría de las personas lo que hacen vienen acá a donde dice solicitar permiso. Y eso no lo hagan más, por favor. Eso se los pido, no lo hagan más. Lo que tienen que hacer es donde dice compartir. Lo que pasa es que encima están muy cerquita uno de otro y eso es perjudicial. Tienen que ir donde dice compartir y exportar. Repito. Tienen que ir donde dice compartir y exportar. Este es el menú que tienen que hacer. No solicitar permiso. No solicitar permiso. No solicitar permiso. Es compartir y exportar. Este es el menú que tienen que hacer clic ustedes. En el móvil. Es diferente a el ordenador. Por eso recomiendo hacerlo de ordenador. Una vez que le dan clic ahí en compartir y exportar. Fíjense que hay otra opción. Tienen que ir acá a donde dice hacer una copia. Pero primero le tienen que hacer clic a donde les dije compartir y exportar. Y acá. Luego venir acá y donde dice hacer una copia. Una vez que ustedes hagan clic en hacer una copia desde el móvil. Lo que va a pasar es que obviamente les va a aparecer también como les aparecía en el ordenador. Copia de gestión pro. Y se va a copiar en vuestra unidad de Google Drive. Ok. Se le dan clic en aceptar. Y directamente una vez que lo hagan va a tardar un ratito. Y ya van a tener la planilla en vuestro Google Drive. Y esa la pueden editar, le pueden cambiar, lo que sea. Recuerden que muchas veces aquí en lo que sería el Excel o el Google Sheet para móvil. Por ahí poniéndole solamente aquí en la parte de selector de WL. Poniéndole solamente un solo clic no les va a dejar escribir nada. Sino que le tienen que hacer dos toques con el dedo. Doble clic para que les permita escribir. Fíjense que aquí yo lo estaba queriendo hacer. Y recién cuando le di doble clic a la celda. Digamos, me permite poner o W o L. Ok. Yo le doble clic, le pongo W o L. Por ejemplo ahí le estoy poniendo W. Fíjense cómo se actualiza la planilla. Ahí le puse L. Ahí le vuelvo a poner W. Pero haciéndole dos toques a la celda. Ok. También puedo modificar la parte de aquí del, como les decía, del capital a invertir y todo lo demás. Pero igualmente yo les recomiendo, fíjense que funciona igual. Pero es mucho más complejo. Les recomiendo hacerlo con ordenador. Ok. Pero esto no quiere decir que si no tienen ordenador no pueden hacerlo. Aquí lo pueden hacer directamente con el dispositivo móvil. Bueno, espero que con este video haya quedado muy claro cómo utilizar esta bendita planilla. Bien. Y si este video te gustó, te pido que lo compartas, que lo comentes, que te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal. Que actives las notificaciones. Que bueno, que estés atenta o atento para cualquier nuevo video que suma. Que tengas un excelente día y muchas gracias. Gracias. Gracias.